Podemos elegir, podemos actuar, podemos decidir nuestro futuro Podemos trabajar, podemos forjar, vamos juntos a ganar Y nada más volver atrás, porque ahora somos más Y nada más volver atrás, podemos elegir y podemos actuar con igualdad Y nada más volver atrás, el cambio sigue Gracias por ver el video